Buenas noches a todos, bienvenidos, es una noche súper especial para nosotros, tenemos muchísimos motivos para festejar, es un día súper importante también para todos, tanto el equipo de 2 más 2 como para el público que decidió venir, primero que nada, bueno creo que hay mucha gente aquí en la de gracias, hoy en día que el teatro atraviesa situaciones tan difíciles y que es difícil llegar a 100 funciones, creo que no me ha pasado ver una triple de velación, nosotros podemos gracias a Dios, gracias al público y gracias a este magnífico reparto, presumir de tener más de 600 como 650 y tantas funciones, donde el público es quien nos ha acompañado y ha sido el responsable de que siga viniendo, de que se llene la sala y de sin temor a dudas, lo puedo decir con mucho orgullo porque es lo que ha hecho el público, tener la obra más exitosa de la carretera y eso no hubiera sido posible sin cuatro maravillosos profesionales, además de los actores invitados que quiero que suban al escenario los que están aquí, pero primero quiero presentarnos, quiero pedir un gran aplauso para alguien que entró primero como emergencias en los ensayos cuando Consuelo Duval no podía y creo que lleva más de 500 funciones hechas de Laura. Les quiero pedir un aplauso para mi querida Laura Ferretti. Empezando con las mujeres, a una maravillosa actriz, o sea, de esas actrices que uno puede presumir que trabaje con ella, una actriz que aunque ella hace teatro mucho más, de otro estilo, aceptó hacer esta obra y confió y me dijo, bueno, pues la una temporada y mira nomás, aquí seguimos casi 700 funciones después, la señora Mónica Dion. Un lujo que me ha venido en esta obra. Alguien a quien, bueno, no puedo más que agradecerle porque yo lo conocí en una fiesta de mi gran amiga Carla Estrada y desde que lo conocí, nos damos un segundo, supe que iba a trabajar con él, pero de verdad, de esa gente profesional con la que uno quiere trabajar siempre. Y bueno, ahora es el que más funciones ha dado de la obra, prácticamente ha dado todas. Ha hecho ya hasta el papel de Adal en varias fisiones y bueno, no le puedo más que agradecer su profesionalismo y lo gran actor que es, el gran Mauricio Islaza. Quiero que pase un primerísimo actor con el que tengo trabajando, más años que todavía con ellos, porque está conmigo desde Extraños en un Tren, gran amigo y gran actor, el señor Plutarco Asa, el también está para las fisiones. También se está Quisela Cereni, que suba Freddy Ortega, que entró como actor invitado, no sé si ya salió del Tenorio y va a venirse para acá. Y bueno, mi querida Sabina Musié, que se está recuperando y primero Dios esperamos tenerla pronto aquí. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Alguien que le dio un giro completamente a la obra que yo compré en Argentina y en España, alguien que la hizo suya y que ha hecho, bueno, pues maravillas con este papel y que cada noche da una cátedra de actuación y es súper emotivo ver cómo se identifica tanto con el pueblo mexicano, cómo lo adoran, cómo lo respetan y cómo ha hecho dos más dos, un gran actor, el señor Adal Ramones. ¡Aplausos! 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 Y bueno, déjenme decirles que es muy raro ver que se develan muchas placas el mismo día, normalmente cada 100 develan unas placas, pero afortunadamente no ha dejado de venir el público y nosotros ha sido muy difícil poder develar porque quería tener, este, tanto primero una madrina como la que tengo esta noche, ahorita la voy a llevar al escenario, pero también quiero hacer una mención súper importante, este, porque no sé, por obra del Espíritu Santo, hace cuatro días no teníamos planeado la develación, hemos tratado de develar hace un año, pero yo le quiero dedicar esta develación al que yo creo que sabiendo que es Día del Padre, organizó todo para que tuviera la madrina que tengo, que es de un tamaño espectacular, para que todo el enenco oficial de 2 más 2 pudiera dar la función y que el público decidiera celebrar el Día del Padre con nosotros, entonces voy a dedicar a mi papá, que hoy es Día del Padre y que acaba, y que fue mi última obra que me iba a estrenar, a él se la dedico por fondo, y yo sé que desde allá se hizo presente. Y bueno, y antes de dar paso a la, a la madrina que tengo de lujo esta noche, este, hace tres días, este, viendo la televisión, recuerdo una develación de hace tres años, donde estábamos en este mismo escenario, este, develando una placa, dándole la bienvenida a Made in México, a una actriz a la que sin duda alguna le quiero develar esta, le quiero dedicar esta develación, este, nunca he platicado esto, pero a los 10 años estaba un día en Nueva York, 10, 11 años tendría yo viendo Jekyll and Hyde, y yo era muy amiga y era mi tío, nos encontramos y me invitó al día siguiente a ver este, al Museo Metropolitano con ella en Nueva York, museo que hasta la fecha nunca volví, pero fui con ella y estuve todo el día viendo cuadros y me impactaba cómo se quedaba viendo un cuadro, y cómo, fue una experiencia que yo nunca lo olvidé porque que hacía una actriz de ese tamaño, ella era una de las actrices más importantes de México, con un niño amigo de su tío que le caía muy bien, y bueno, luego hizo una obra que yo iba a verla todos los jueves, le compré boletos al Chato Cejudo para ver lo que ella era en el escenario, porque ver esa eterna aventurena en el escenario me emocionaba muchísimo, y sin afán de hacer menos a ninguno, yo les puedo decir que uno de los días produciendo teatro más importantes de mi vida, fue cuando ella aceptó entrar como actriz invitada a hacer Made in México, ella todas las obras que hacía las estrenaba, y vio Made in México y le gustó tanto, que después de 800 funciones, aceptó hacer una temporada en este mismo teatro, y logré tenerla, Carmen Salinas nos debió ver una placa, subí a mi padre al escenario, ahora vi la foto de mi padre al lado de mi querida Edith, entonces quiero pedir un minuto de aplausos para esta gran actriz, porque cuando ella me aceptó hacer la obra, me cumplió uno de los ojos de mi vida, entonces un aplauso para la plan de la vida, entonces un aplauso para la vida, me cumplió un gran actriz, porque México es un país que ama los grandes y aquí fue el último adiós hace dos días, su último adiós se lo dieron en este teatro y tuve la fortuna de poder trabajar con ella entonces, antes de dar el micrófono a los actores que quiero pedirles unas palabras quiero presentar a nuestra gran madrina de lujo hace 10 años yo la presenté como era que era la primera vez que develaba una placa y creo que hoy en día 10 años después, alguien que te sea tan fiel, no ha vuelto a develar otra placa entonces hoy es su segunda vez y vuelve a ser conmigo, y que puedo decir para mi es mi amiga, es como de mi familia, además de sin duda alguna, el artista latino más importante del mundo, y para mi me emociona mucho que venga a develar no una, sino tres placas, ya que la tuve aquí, entonces quiero recibirla como se merece a esta institución de la música, la adoro y por favor un fuerte aplauso para la señora Gloria Trevi ¡Aplausos! 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 ¿Cómo está, Mauricio? Dije, voy a saludar a todos. Estoy en micro, Adal. Muchísimas gracias. Gracias, dije a todos. Ya valió madre. Nos quedamos hasta mañana. No importa, porque lo que se me queda aquí en esta hora ha estado espectacular. Me tocó venir a verlos. Estuve ahí sentada, igual que ustedes. Y bueno, pues me divertí muchísimo. Me hicieron pensar bastante. Y sobre todo, pues ojalá que la gente vaya más y más y más y más al teatro. Porque es algo maravilloso. Es una fuente de trabajo. Y aparte, es arte, es cultura. Y es algo que tiene que crecer. Crecer, porque hay demasiadas cosas hermosas para compartir desde estos escenarios para con el público. Así que toda la raza de pranza, ya saben, el mensaje es que toda la raza tiene que venir más al carro. Yo también los amo con todo mi corazón. ¿Qué onda, padre? ¿Qué onda, padre? ¿Cómo está? Ay, qué bueno que vino, oiga. Qué bueno que vino la obra. Espero que la haya visto. Lo que estaba así, decía. Abriente el agua bendita, padre. Ahorita ya. ¿De una? No, muchas gracias, de verdad. Gloria, bueno, yo creo que vamos a ver es todo. Nada más decirles gracias a toda la prensa. De verdad, Sergio, fue increíble, en lo particular, el momento cuando nos vimos en el aeropuerto, que me dijo, Adal, te tengo una obra para ti, y no pongas sueños de un seductor, porque yo la iba a poner. Entonces, me dijo, ¿cómo la quiero poner? No, 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 tienes que leer esto. Y entonces, me subí a un vuelo que iba a Bogotá, yo no sé, ibas a Nueva York tú, creo. Y entonces, apericé, y me gustó tanto la obra, que yo buscaba la de ir el amión en mi celular. Y entonces, llegaba yo y quería tener internet, o sea, 4G, para mandar el mensaje. Entonces, cuando tengo, le digo, Sergio, me encantó, vamos a hacerlo. A ver, ¿quién puede ser el elenco? ¿Cómo estaría esto? Creo que ya tenías ideas de alguien. Pero, me encantó porque, tengo que decirles que, no son muchas las obras del teatro que hacen 7 funciones a la semana. Y aparte, le hemos dado la vuelta a la República como dos veces. Entonces, pues, estamos aquí, jueves, viernes, sábado, domingo, y luego lunes, marzo, viernes, en la provincia, y así. Jueves, viernes, sábado, domingo, así. Y fue increíble, porque yo, sin salir del teatro, fui papá otra vez. Entonces, es un milagro, padre, es un milagro, padre. Eso es tener buenos amigos. Y entonces, la verdad, estamos, estoy muy contento. A la rama de lo que estamos, el que pasa, pues, este es el tema, padre. Y entonces, la verdad, estoy muy contento, Sergio. Has defendido esta obra. Creo yo que, así como Medi México, que tiene como 5 o 6 años, creo que a esta obra le queda mucho tiempo. Ojalá, ustedes, amigos, compañeros de la presa, también, que pasen la voz, que aquí seguimos, con esta obra que es deliciosa, de mucha carcajada. Y yo quiero agradecerles en lo personal, a Consuelo Duval, que nos está, que fueron las primeras 100 funciones de Consuelo. Y así suena, esta obra con nosotros, arrancó aquí. Y quiero agradecerle a Mauricio Indas, porque Mau tuvo un mensaje en su celular, lo puedo decir, tenía un mensaje, Mau, que decía, te estamos invitando a 2 más 2, léete el servileto y a ver qué nos dicen. Y le dijeron el elenco, y habló, y dejó un mensaje que me llenó de tanto gusto, porque dijo, no la he leído, sé que van ellos, estoy dentro, sin haberla leído. Y eso habla mucho de lo que es el olfato de un gran actor, de saber que podía ser un gino. De verdad, felicidad, mi querido Mau. Y qué les digo de Mónica, Mónica, descubrí, ya que hemos trabajado en una peli, pero está día con día en los ensayos. ¡Claro, Mónica! ¡Claro! Dijiste que iba a venir con la gana, ¿verdad? Entonces, de verdad, he descubierto a una... Fíjense ya, una gran actriz, porque es tan versátil, has hecho el papel de Mónica, digo, de Culietta, has hecho el papel de Silvia, de una manera increíble, pero eres un camaleón, eres impresionante, pero sobre todo eres un gran ser humano. Es mil gracias, de verdad, me encantó conocerte. Eres un gran tesoro para mí. Gracias, gracias, Mónica. Y luego, bueno, para no hablar mucho, pues, este... Laura nos estaba apoyando en la producción. Laura estaba a las vidas de todo lo que... Era actriz, a todas otras cosas, pero... Pero dijo, yo quiero apoyar a la producción, ¿en qué puedo ayudar a la producción? Y estuvo detrás todo el tiempo y leía todos los personajes cuando faltaba alguien, pero de repente estuvo muy bonito, porque le digo, léete el de Silvia, apréndetelo. Digo, ¿por qué? Yo sé lo que te digo. Bueno, uno ya sabe que va a pasar algo, ¿no? Entonces, tiene otros proyectos, Consuelo, y fue el momento en que Consuelo no pudo ir a León. Y digo, ¿qué hacemos? Decía Sergio, ¿qué hacemos? Digo, Laura, para arriba. Y entonces fue increíble, y lo hizo desde el primer día. Creíamos que iban a hacer 20 o 30 funciones, y lleva casi las 600, 500 y tantas. Laura, de verdad, fenomenal, gracias a Laura. Están en el momento exacto, ¿no? La persona exacta en ese momento exacto. Y Plutaco, Plutaco me encantó, porque Plutaco estaba en un tren, y de repente se dio la oportunidad de que se aprendiera el papel de Tomás, que es Mauricio Liglas, porque Mauricio tuvo que irse a Harvard a dar una conferencia, y luego se enfermó. Pero lo de Harvard fue como tú, a ver. Sí, y entonces, bueno, para ese día Plutaco, y fue increíble, y entonces, eso es lo que pasa, cuando un actor tan bueno se aprende el papel así, en un tris, decimos, bueno, pues si lo hace más seguido, ¿no? Pero estaba en estar en un tren, terminó, y está para acá, y ya lleva casi 100 funciones, casi 100 ya Plutaco. Así que hemos tenido también a Freddy Ortega, que ahora está en el Tenorio, hasta hace poquito hizo su última función, también para Freddy, mi respeto, para el Aguacate, para Héctor Bersunza, que estuvo aquí también, y toda la gente de producción. Quise la sede, también quise la sede, que está en Perro Amame. Así que hemos hecho un gran equipo, y a toda la gente de audio, de iluminación, a la gente de Teló, de Tramoria, de todos ustedes, vestuario, urtilería, a todos ellos, gracias, y la verdad, muchísimas gracias, Sergio, gracias por haberme ofrecido este papelita de diálogo. Venga, papá, gracias, gracias. ¿Vas a develar tres placas? Bueno, para empezar, antes de develar las placas, qué chulada que hoy, siendo de Adel y Padre, están aquí, yo creo que eso también habla maravilloso de ustedes, porque nosotras siempre las mujeres presumimos de eso, de que salimos y arrancamos y como leonas, para sacar la chuleta de nuestros hijos, también los papás, también los papás luchan por sus familias. Y estamos empoderados. Exacto, exacto. Así que, muchísimas, muchísimas, ¿y cuántas historias contigo, mi amor, el hermoso? Una de las pláticas, tres placas. Nadie, quiero retar a alguien que la madrina debe develar tres placas. Y ya se hicieron. Así que, todos también los papás y los papacitos que están aquí en esta noche, felicidades. hasta el momento, porque les vale todo su rebaño. Pues, bueno, vamos a revelar, empezar con, son cuatro, wow. Bueno, Sergio Gabriel presenta, ah, voy de primero, ay, es que estamos en la sala. Una, dos, tres. Ya. Cuatrocientas. 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 Felicidades. Una, dos, tres. Cimientas. Decide. Una, pero sí, hasta que sea trece. Una, dos, tres. 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 Yo digo, en unos años, que la gente vea la placa y venga a revelar y diga, vino a tres placas, pero... ¡Feliz chingada! No, no, eso no va a sorprender, va a sorprender que fue el mismo día. El mismo día cumplió. Ay, qué horror. En veinte años, treinta años, imagínate. Ahora sí puede ser. Claudia! Ay, eso lo dice Sergio Gabriel y tú, porque me ven con ojos de cariño. Porque, lo que sé de cada quien, gracias a Dios, habemos muchísima gente que estamos aquí en los escenarios, pues para partirnos y entregar el corazón. Y esto es como la belleza, según los ojos de quien la juzga, ¿no? Voy a agregar una cosa, que no puede estar aquí esta noche, pero mi mejor amigo, hace dos años, estaba, ¿y qué negocio hacemos juntos? Y tal, además. Y agarré y le dije, oye, le platiqué de la obra, le dije del elenco, le dije, acabo de encontrarme a Adal en un aeropuerto y me dijo, no, 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 bueno, Adala va a ser, etcétera. Y estuvo desde el principio conmigo y fue el esposo de Gloria y su primer proyecto que entra conmigo y el primer proyecto que le puedo dar un éxito de esta magnitud. Entonces, también no puede estar aquí, pero... Yo voy a decir una indiscreción, yo voy a decir una indiscreción, pero no la puedo evitar. Te lo prometo, te lo prometo que mi marido tuvo una etapa así de hiperceloso. Bueno, ustedes saben, porque yo saben que soy un libro abierto que yo les cuento todo. Yo decía, ay, ser tan celoso y casarse con la trevi, ¿no? O sea, entonces imagínate, era una cosa de con el vestuario. Entonces, no se cuenta que el otro día cuando vine a ver la obra, te veía y yo decía, es mi marido. Adala, es mi marido. Sí, no, no, no. Así de... ¿Cómo que te vas a mover así? ¿Cómo que te vas a mover así? Ajá. Pero, ¿cómo? Ahí va. Ahí va, ahí va. No, es decir, este, para, pero, no, tampoco así tan. Ay, sí, jaja, este, pero bueno, ya, vamos a leer la placa, Ya fue mucha indiscreción, ya fue mucha indiscreción, ya tampoco se pasen. Este, Sergio Gabriel presenta. ¿Quién es Sergio? ¡Aplausos! ¡Aplausos! Aparte, lo que se ha detrás de quien yo creo que es el productor más joven, con más éxitos de teatro en América. Un aplauso, un aplauso, un aplauso. Eso nomás creo yo, no creen que tengo la información así de los medios. Y libros contales, todos los de Latinoamérica. Entonces ya me voy a llevarlo a más. Este, placa conmemorativa de las 400, 500 y 600 presentaciones de la obra 2 más 2, de Daniel Cuparoy y Juan Vera. ¿Ok? Adal Ramones, Mónica Ardeón. Aplausos fuerte para Adal Ramones, para Mónica Ardeón. Mauricio Islas, Laura Ferretti. Actores invitados, Freddy Ortega, Plutarco Azo, Xavi Muzier, Gisela Cedic. ¿Cedic? ¡Aplausos! O sea, que no lo haya leído bien, no quiere decir que ella no merece el aplauso. Leíste bien, está mal escrito. Ah, bueno. Adaptación teatral de Olga, pero también este, a Consuelo Duval, el tiempo que estuvo, su aplauso. Adaptación teatral de Olga Iglesias, Maite Pérez y David Serrano. Productores, Sergio Gabriel y mi esposo, Armando Gómez. Director Alonso Inigues, Producción Ejecutiva, Oswaldo Pérez, Diseño de Iluminación, pero ¿hay que apoyarlo a ir por cada uno? Les iba a pedir, para no hacerlo tan largo, si les parece bien, leemos toda la placa y un aplauso muy fuerte al final para todos. Ok. Este, ¿y entonces dónde me había quedado? Hay otra vez, ¿quién? Otro que lea, Productor, Sergio Gabriel y Armando Gómez. Ok. Producción Ejecutiva, Oswaldo Pérez, Diseño de Iluminación, Félix,